Me llamo Diego Fernando Villoldo, tengo 50 años, soy un paciente recientemente curado gracias al nuevo tratamiento contra la hepatitis C. En el año 2007, a raíz de una infección urinaria, me hicieron unos estudios y me citó el médico, me dijo tenés hepatitis C. Y fue el comienzo de un peregrinar en el hospital y en la vida en general porque yo para ese momento tomaba y es como que me había resignado a que bueno, me tocó vivir, viviré hasta el momento que me llegue. Continué con esa vida hasta que tuve un accidente y me caí. Me caí de un segundo piso, tuve fractura de cráneo, estuve 11 días internado en el hospital, en terapia y tuve un acercamiento a Dios en realidad. Y salí de estar internado con otra visión de la vida y otra apreciación de que tenía una segunda oportunidad. Esto fue en el 2008. En el 2012, después de una serie de estudios muy largos, empecé el tratamiento con el interferón. Un tratamiento muy áspero y bastante agresivo. Y después de tres meses de tratamiento, el doctor me dice que bueno, que en mí no estaba haciendo efecto, que había antecedentes de gente que se curaba en tres meses como gente que se curaba en ocho, en diez y gente que no se curaba como fue mi caso. A principios de este año conseguí la medicación nueva. Fueron tres meses de tratamiento. Mucho más llevadero que el interferón. Están dos pastillas que yo tomaba. Que lo único que hay que tener en cuenta es tomarla siempre a la misma hora. Y no olvidarse de tomarla. Los exámenes son a las cuatro semanas de tratamiento. El primero, al finalizar el tratamiento, el segundo. Y el tercero a los tres meses. Y bueno, yo tengo todos los resultados negativos. Soy no reactivo, figura en la carga viral. Estoy curado. Estoy curado. Toco música. Soy luthier, construyo instrumentos. Y ya venía vinculado por mi trabajo con la música. Pero bueno, me puse más seriamente a decir que bueno, que es lo que quería hacer, quiero tocar. Y lo estoy haciendo. El rumbo es ir para adelante en un progreso más espiritual, existencial, humano, humano.